Para cerrar, para el día de la amistad, otro de Javier, es que Javier no se acaba, y pues es que se la pasaba la vida con Alito en la tenebra. Conversación con Javier Tejado Hello, me tienes que chismear mucho, hoy me preocupó esto. Papo si, tenemos que platicar mucho, ahí vamos caminando poco a poco, con paso firme pero bien. Tendremos control total en la bancada, que es lo importante, llamarle hacia adelante. Estoy muy atento en el trabajo territorial, te mando un abrazo afectuoso, ya te extraño, a ver si nos vemos, el domingo, en la noche o el lunes. Me llamó para que cenáramos, Carla, tú, él y yo, me parece bien, pongan fecha, el mismo lunes, el martes, el miércoles. Va, aquí estaré, cenamos, yo pongo lugar, tú pon fecha, ahora lo busco. Oye ya, estos se pasan, yo creo que estaría bien denunciarlos ya, demandarlos. Te lo he dicho. Esto ya es una total desfachatez y mentira, y bueno, pues yo creo que valdría la pena demandarlos. ¿Quieres quelarme? Me preparas tú la demanda, hermano, con tu gente y con tu despacho, y hay que irnos con todo. Ok, va. Va, hermanito, tú me avisas y nos vemos domingo o lunes. Gracias por lo de Ferreina, ya lo vi. Yo tengo palabra y cumplo, iba a ser diputado un tiempo, ok? Solo lo hice por ti, hermano, y lo vamos a hacer diputado por periodos, ok? Es a toda madre el Ferreina. Grax. Le hace un diputado al señor de, 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 que había dejado de, que trabaja en Televisa, que se dice que era vicepresidente. Ahora no sé qué papel juegue, pero sí juega un papel inmoral. De eso sí no me cabe la menor duda.